Vamos a tupirlo, el viejo de este pichón Empieza con el ratón Vamos, güey Qué buena melodía Miami Bay Agüelpa Agüelpa A ver, esto va El músico, el músico El músico, el músico Andame en el tiro Andame en el tiro El músico Y un reglito acá Fíjate verde Más abierta, mente abierta Más abierta, mente abierta Más abierta, mente abierta Más abierta Más abierta, mente abierta Más 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 abierta